¿Te vas a enfrentar en la contienda por la gubernatura del Estado de México? Sería un acto de justicia para la gente. Por eso es momento de que gobierne una ciudadana. ¿Qué harías con la gente que necesita un cambio en su condición de vida? Yo veo muchas necesidades. La primera es escuchar a la gente. ¿Cómo puedes tú garantizar la no corrupción de tu gobierno? ¿Tienes un método? Delfina Gómez, bienvenida, precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Un placer estar aquí contigo. Yo te agradezco el espacio. Me siento muy honrada de estar contigo. Con mucho gusto, Delfina. Delfina, tú estudiaste para maestra de escuela. Fuiste directora de una primaria. Así es. Tu padre fue albañil. Así es. Tu madre... Ama de casa. Te cuento un poquito mi historia. Efectivamente, yo vengo orgullosamente de un padre albañil, de una madre que se dedicaba al hogar, porque a ella le toca todavía la historia en donde la mujer, pues nada más se tenía que casar y tener hijos y dedicarse a la familia. ¿Sabía leer tu mamá? No, 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 precisamente por esa situación. Quien iba a la escuela eran los hombres, o sea, mis tíos, pero las mujeres, pues como que no había la necesidad de que fueran a la escuela. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos tres, dos hermanas, una hermana, una servidora y un hermano. ¿Y las tres fueron a la escuela? Los tres fuimos a la escuela. O sea, tu mamá sí los manda a la escuela a pesar de que ya no la mandaron. Fíjate que ella, a pesar de su, pues, ilimitada preparación, ella tenía la visión de que sus hijos fueran lo que ella no pudo hacer. Siempre nos decía, hijos, échenle ganas, vuelen lo que yo no pude volar, hagan lo que yo no pude hacer. Y entonces, pues, nos forjamos en el trabajo, nos forjamos en... ¿Vive tu mamá? No, ya murieron los dos. Le encantaría verte candidata, ¿cierto? No, yo creo que sí, se sentiría orgullosa. Fíjate que ella me recuerda un poquito un pasaje del libro de Máximo Golki, de la madre, cuando es una madre conservadora y su hijo es así como muy de izquierda, muy reaccionario, y ella finalmente se suma a su lucha. Aquí con nosotros yo creo que fue al revés, mi mamá fue la luchadora. Y nosotros, y nos arrastró a esa, pues, a esa realización como seres humanos. Inevitablemente tienes que ser de izquierda con esa biografía. Sí. Y Delfina, entonces, eres hija de un albañil, hija de una madre que tú le enseñaste a leer y escribir, y te vas a enfrentar en la contienda por la gubernatura del Estado de México con Alfredo el Mazo, al que tú ya le pusiste como mote, algo que le va a costar mucho trabajo quitarse, que es Alfredo III. Hijo de gobernador, nieto de gobernador. En la práctica, en la práctica, ¿qué significaría esa diferencia de clase entre un aristócrata del PRI y una maestra de escuela en el ejercicio del poder? Lo que me da la oportunidad, lo que da la oportunidad es romper paradigmas. Generalmente se tiene la idea de que una persona que quiere aspirar a gobernar, tiene que tener linaje, tiene que tener abolengo, tiene que tener dinero. Desde el mismo Estado de México salió esa frase que cómo ha afectado que decía político, pobre, pobre político. Lo dijo Jan González. Jan González. Y entonces desde ahí ya tenemos la idea de que solamente alguien que tiene dinero, alguien que tiene esa situación de mejora, puede hacerlo. ¿Qué significaría y qué así se ha significado con Delfina como presidenta municipal? Mi reto fue demostrar que sí se puede hacer una política diferente, que sí se puede tener gobernantes diferentes y que se puede aplicar el presupuesto de manera diferente. ¿Qué es lo que se garantizaría? Que yo lo veo con los ojos la realidad, que yo la camino, que yo la he vivido. Yo para seguir estudiando, yo tuve que estudiar en la tarde y trabajar en la mañana. Cuando yo estudié la normal, mi papá ya no le alcanzaba porque pues obviamente Albañil, tres hijos, era muy difícil. Me dice mi padre. Entonces, ¿tu mirada estaría en los pobres? En general. ¿No lo ves así? No, yo, el gobierno es para todos, se tendría que gobernar para todos, pero sí tiene que tener que ver una asignación de las políticas públicas para todos. Pero muy en especial, yo creo que ahorita de lo que yo he podido recorrer, yo veo muchas necesidades. La primera es escuchar a la gente, que no te cuesta nada. ¿Qué se hace generalmente? ¿Qué hacen los políticos? Le apuestan a comprar el voto, le apuestan a comprar conciencias y sobre todo la dignidad de la gente. En Texcoco se pudo tener la oportunidad de tener o de ganar una servidora porque la gente no vendió su dignidad. Y eso para mí fue algo muy valioso y yo lo respeto mucho. Por eso le respeto a nuestros compañeros. Le estás apostando a eso en esta elección, supongo. Sí. El Estado de México es dolorosamente pobre y es dolorosamente pobre porque también tiene una clase que vive detrás de las bardas, de los country clubs. Claro. Riquísimo. Porque finalmente es un Estado industrial con mucha generación de riqueza. Pero no hay casi clase media. O sea, es muy pobre o sea, es muy rico detrás de las bardas del country club. ¿Qué harías al respecto? Primero, se cambiaría la política pública. Yo en Texcoco lo que hice, lo primero que hice como presidenta municipal fue bajar los salarios a la presidenta, a los regidores y a los directores de primer nivel. Porque decimos, es que nos preocupa la gente, es que queremos ayudar a la gente, pero ya que estás ahí, te olvidas de la gente. Segunda, no permití ningún gasto de representación. Un político gana tan bien que no le da vergüenza todavía sacar del presupuesto o de lo que es de los ciudadanos para irse a comprar una buena comida o comprar un buen vino o lo que sea. Yo decía, ¿saben qué? Todos vivimos en Texcoco. ¿Y qué harías por la gente? Ya veo que quieres bajarle los lujos y los salarios a los políticos, pero ¿qué harías con la gente que necesita un cambio en su condición de vida? Mira, tendrías que trabajar dos cosas. Por un lado, sí tienes que llegar ahorita a apoyar a la gente con programas, pero que realmente los programas sociales que sean para la gente que lo necesita. Tú ves gente que va por su leche, básicamente a las lecherías, y son gente que va con camioneta y que tú dices, oye, esa gente realmente lo necesitará. Que haya una verdadera situación de que sea para la gente. Pero la otra que tiene que ser paralela es que tienes que crear un programa o una política pública que ya la gente no dependa de tantos programas. O sea, ¿por qué la gente ahorita depende de programas? Porque vive en la pobreza. Así es. Yo como diputada federal, ¿qué te pedía la gente? Te pedía cosas mínimas para sobrevivir. Desde el pasaje para llevar a su hijo a una consulta porque no tenían. Hace tres meses falleció un niño que a mí me dolió mucho porque no tenían para el pasaje para llevarlo a sus quimioterapias y todo lo que era. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar a esa gente. Y aparte de dar a la gente que necesita, hablemos de los empresarios. Es un estado de una gran riqueza industrial. ¿Te llevas bien con los empresarios? Sí, yo sí le... Es para... O sea, se pretende trabajar con todos. ¿Pero los conoces a los empresarios? Sí, sí, ya he tenido algunas reuniones. ¿Y qué propuestas tienes para los empresarios? Mira, ellos lo que se preocupan o se quejan, su gran preocupación o su gran propuesta es que realmente no haya tanto moche y no haya tanta mordida para cuando ellos quieren crear una empresa. ¿Y se puede? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que tú pedirías o qué es lo que se pediría? Nada más que le den trabajo a nuestra gente. O sea, teniendo... Es un ganar-ganar, como dicen por ahí. A ver, tú ganas como ciudadano porque tienes un trabajo. La empresa gana porque finalmente tiene una intención de crear espacios de trabajo y de producción. Y tú como gobernante te quitarías de estar a lo mejor preocupándonos en cómo ayudar a la gente si ya ellos mismos crearan sus propios recursos. ¿Hay mucha corrupción en el Estado de México? Sí, lamentablemente sí hay mucha corrupción y no solamente con los empresarios. La gente, los ciudadanos que estamos a pie o la gente que tiene que trasladarse pues ve desde lo que es la mordida para la cuestión de una situación de tránsito, la mordida para hacer un trámite en alguna institución. Entonces, eso se tiene que acabar. ¿Qué harías tú con Montiel y con todas las administraciones pasadas que son evidentemente corruptas? ¿Qué haría? Yo ahorita, el objetivo sería a primera instancia gobernar. La gente necesita mucha solución de inseguridad. O sea, no te quieren meter con el pasado. No, sí. Sí, tendríamos que... Yo tengo que recibir una... Se tiene que recibir una administración. Y hay instancias y yo daría esa instrucción de que las instancias sean lo que les corresponde. Porque efectivamente a veces las instancias a los organismos ya no dan seguimiento a algunos casos. No, generalmente cubren a la anterior. Y cubren. ¿Pero tú sí darías la orden de investigar hacia atrás? Claro. Sería bueno y sería un acto de justicia para la gente. Por eso es momento de que gobierne una ciudadana que realmente, insisto, como te ha costado, como te duele ver a la gente, como viven los problemas, porque bueno, es andar en camión. ¿Ellos cuándo se van a subir al metro? ¿Y cuándo van a saber que te bajan a veces en donde no te tienes que bajar y te suben en donde no te tienes que subir? No saben ni cuánto cuesta la tortilla. No saben ni cuánto la tortilla. Yo tampoco, pero yo no quiero gobernar. Claro. Y el gobernante tiene que estar... No tiene que ser un gobernante que esté en el escritorio. Tienes que bajar a ver la realidad. De verdad, baja uno. Y digo, si eso no nos acude como sociedad... Ahora, déjame preguntarte sobre la corrupción en tu partido, en Morena. Digo, en México, en la Ciudad de México, donde está mayormente gobernando Morena, no cantan mal las rancheras a la hora de la corrupción. ¿Cómo puedes tú garantizar la no corrupción de tu gobierno? ¿Tienes un método? O sea, porque... Disculpa que te diga esto, pero cuando yo oigo a López Obrador decir que las escaleras se barren de arriba a abajo, digo, pues sí, pero ¿qué tiene que ver con eso de corrupción? Yo no creo que la estructura del Estado sea una cosa de poner el ejemplo. Creo que debe haber mecanismos de vigilancia y de castigo a la corrupción. ¿Qué has pensado al respecto? Ya lo viví como presidenta, te puedo decir con muchas... Como alcaldesa. Ajá, como alcaldesa, con satisfacción de que algo que yo no permití fue la corrupción. Y yo lo hablé muy claro con... Así que con los directores y con los empleados. ¿Saben qué? Algo que no voy a tolerar es la corrupción y el maltrato a la gente. ¿Cómo? ¿Pero cómo vigilias a todo el mundo? ¿Qué crees que...? ¿Les pones cámaras a todos? No, que creo que yo tenía contacto directo con la gente. Cuando tú llegas a gobernar, te tienes que desprender de tu familia, te tienes que desprender de tus situaciones personales porque es servirte a los demás. O sea, es lo que no pasa. Generalmente, digo, desde que no conocen la realidad, pues por un momento tú dices, bueno, si yo no conozco a una comunidad, por ejemplo, como es... O sea, ¿tú crees que del mazo no conoce la realidad de la gente? ¿Y Josefina Vázquez Mota? Pues mira, una persona que va nada más a dormir, que lo ha dicho, que nada más va a dormir al Estado de México, ¿cómo lo va a conocer? Si te digo, si tú no palpas la necesidad de la gente, si tú no ves que hablan de, por ejemplo, una educación gratuita, que realmente yo soy maestra, fui directora y sé que la educación es gratuita. Yo siempre le decía a los padres, gracias a ustedes, tenemos una escuela bien, pero es gracias a los padres, no es gracias a lo que pueda darte el gobierno. Delfina, como mujer de izquierda que yo soy, te hablo a ti como mujer de izquierda, hay un rubro que a mí me tiene perpleja sobre el que te has declarado. Has dicho que el asunto de los matrimonios gays es un asunto que ni te va ni te viene, que no quieres tener una postura, y lo mismo sobre el aborto. Me sorprende mucho porque la izquierda se define a nivel de vida cotidiana en estos dos temas. ¿Por qué la reticencia? Primero preguntarte, si personalmente tú tienes algo contra los matrimonios gays. No, 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 hay ese respeto, hay respeto y la gobernanza sería para todos. Entonces, ¿por qué no empujar el tema como corresponde a un gobierno de izquierda? Para algo vota uno por la izquierda, para que lleguen los valores de la izquierda al gobierno. ¿Por qué no decir en el Estado de México vamos a empujar el tema para que los gays se puedan matrimoniar? Mira, en este momento precisamente estoy haciendo un análisis porque yo lo que no quiero es esa falta de respeto que a veces se da de que en la emoción de querer ganar así como que algunas voluntades o algunas decisiones de la gente, tú digas algo que a lo mejor ni vas a cumplir o que a lo mejor no estás todavía en el momento para poder abordarlo. ¿Qué estoy haciendo? Efectivamente, se está analizando el punto. Yo creo que lo único que sí te puedo decir es que en su momento se dará el posicionamiento que hay el respeto para todos. O sea, yo creo que tenemos el respeto. No, bueno, pero el chiste más que el respeto son las leyes para todos. Es decir, no permitir el matrimonio a los gays es discriminarlos gravemente. Y en asuntos muy prácticos. En seguridad social, en derechos fiscales, en seguridad jurídica, en derechos testamentarios. Y en el asunto del aborto también me sorprende mucho. ¿Cuántos hijos tienes? No soy casada. ¿No estás casada? No, no soy casada. Fue una decisión muy personal. No cancela la pregunta. No te preocupes. Como 15 mil hijos, tus alumnos. Te conmino a que te decantes radicalmente por los valores de la izquierda. Estamos cansados. La gente que votamos por la izquierda, estamos cansados de la vacilación hacia valores. Ya en el año 17 del siglo XXI. Bueno, y vennos a ver otra vez. Sí, vamos a regresar. Si tú nos permites, vamos a regresar. Con mucho gusto. Y yo nada más me pongo a tus órdenes, a los órdenes de tu auditorio. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.